Hola amigos, espero que estuve bien y aquí vamos a hacer otro video, pero antes de que no hagamos todo, vamos a agradecer a todos mis dos espectadores por esto. ¿Tú qué opinas en mi canal? Yo pienso que agradezco a todos los espectadores, a mi familia, a todos apoyando. Ahora vamos a mostrarles las compras que hemos comprado. Dejalo. Compramos este muñeco. Me encanta a mi. ¿Los amigos pueden pasar? Ahora aquí tenemos un corto que es un poco para pesera, si tenemos un corto para pesera, se lo ponemos en pie, es un corto para pesera. Vamos a mostrar esto. ¿Es con este tipo de robot? ¿Cómo están estos robots? ¿Es un perro guardián? ¿Es un perro guardián? ¿Has carajado? Sí Pero en serio, quisiera uno de mí Que sea calabroso Esta está mejor porque Así para todos los años O sea, lo que compamos ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Pero has temas a la carne? Calón de la fútbol ¡Americano! ¿Qué me saca la risa, Ricky? Siempre me sacan la risa en todo ¿Te gusta la nombre? Vamos a mostrar Esto es un antiguo Calón Es de calabazas Y mostramos este coso Que en eso se dice Vea Nada No se dice así Sí se dice Y tiene una calabaza A ver, vea A ver, vea ¿Qué más hay en la bolsa? En la bolsa Sí Tengo este coso Sí, mi coso ¿Qué queda en la bolsa, Ricky? Otra bolquita ¿Qué más quedó? Todavía quedan cosas Hay otra bolsa Hay otra bolsa Hay otra bolsa Hay otra bolsa Pero esta bolsa Es una bolsa Es una bolsa Que la bebe, morada Y asuma Es una bolsa Y este es un río ¿Qué más hay en la bolsa? No ¿Qué son las sombras para Richard? No sé Creo que esta cosa es un río Es un río Es un río ¿Qué más hay en la bolsa? ¿Qué más hay en la bolsa? Aquí tenemos otra brujita Que pueda bailar, miren Que puede bailar la bruja ¿Aquí van a bailar las brujas en Halloween? ¿Verdad? Sí ¿Verdad? Sí Una bicicleta Para los parques Y esa Ricky Un traje de baño ¿Soy calzones? ¿Qué? Para rifarlo Ricky Hay que rifar en el traje ¿Qué? ¿Quién lo va a querer? Lo vamos a rifar Un traje de baño Un traje de baño Este es un rastro ¿Quién? Si alguien necesita Dile el truco Si alguien necesita Un baño de baño ¿Quién lo va a querer? Que hace frío ¿Verdad? Como frío Y esta es Un traje de baño Un traje de baño Para lavar las ruedas O sea ¿Qué más Ricky? ¿Algo más? Sí Un traje de baño Y un traje de baño Y un traje de baño Para rechar Todo cuando decidimos ¿Ya? Se acabó Y unos bloques No se le gustó O para hacer esto O para hacer esto Chaka 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 Ok Chaka Bueno, eso fue todo Pero Estos son los dos Un rincuoso Un rincuoso Una cabrera Y una bandera Bueno amigos Porque ya nos tenemos que despedir Ya fueron 7 minutos O creo que Ya nos vamos a tener que despedir Todas las cosas ya no hay No hay casi nada Bueno Nos vemos hasta la próxima Y goodbye Amigos adiós